¡Bum! ¡Bum! ¡Bien! ¡Mex or die! ¡Don't fuck with me! ¡Hola banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a salir a probar mi nueva bicicleta, mi nueva BMX, King Bike y a probar el cassette Elite a las calles, a ver si es tan bueno como dicen. Dale like si te gusta esta bicicleta. Y bueno amigos, quiero aprovechar para enviar saludos a los suscriptores del canal al buen PeiPay, a NiveClean22, YaelXFF, Taroni, Dickson, Jesús Omar Félix Rubio, Miss, Francisco Reyes Arce y pues sigan comentando abajo amigos para enviarles saludos a todos ustedes. Recuerden darle like al video. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día pues simplemente vamos a salir a explorar las calles como siempre. Pero con una nueva máquina, esta BMX, aún no sé si me la voy a quedar o no. Salí a las calles a probarla. Malditos perros maleducados. Me caen bien, pero a veces cuando ven bicicletas se alocan un poco, ¿sabes? Y creo que la culpa de todo esto es este cassette. Creo que suena demasiado, demasiado chingón. Bueno, es un sonido que definitivamente todo el mundo voltea. No estoy acostumbrado a eso. Mis cassettes por lo general no suenan tanto. Pero este sí. Bueno amigos, ya saben que mi misión es explorar estas bellas banquetas mexicanas. Muchas de ellas se vuelven rampas. Lo cual es bueno, no me quejo. Acá hay otra que parece rampa. Qué seria de mí sin estas banquetas mal hechas. No habría diversión en la vida. Estoy exagerando, pero no. Chequen esa banqueta de aquí. Deberíamos hacer el banqueta challenge o algo así. Sería interesante. Bueno banda, no sé si quedarme en esta bicicleta o fusionarla. Meterle algunas piezas a mi BMX original. Creo que el cassette me vendría algo bien. No sé, comenten abajo. Estaría chido poner este cassette a mi bici. O se lo dejamos a esta. O qué opinan ustedes. ¡Viu! Bueno amigos, yo sé que en este canal siempre les mostramos la parte bonita de todo. De la ciudad, sobre todo. De Guadalajara, Jalisco. Pero también les quiero mostrar esta pared amigos. Y no se puede ignorar. Es una pared básicamente de personas desaparecidas. Hombres, mujeres. Los cuales, pues hasta la fecha siguen sin regresar a sus casas. Esto sucede todo el tiempo aquí en Guadalajara, en Jalisco amigos. Así que, pues los invito a hacer un poco de conciencia al respecto. Y a empatizar con toda esta gente. De este lado de la ciudad se hace un buen... Una buena puesta de sol. Un buen sunset. Está chido. Realmente me gusta este lado. Así que vamos a pedalear por acá. Pues bueno amigos, yo la verdad nunca me ha gustado tener dos bicicletas de un mismo estilo. Es decir, dos MTB o dos BMX, la verdad no. Siento que no va conmigo. Aunque respeto a la gente que lo hace, está chido. Pero siento que no va mucho conmigo. Así que, para mí es difícil pensar en tener dos bicicletas. Aunque la verdad, pues siendo realista, sí suena bien. A quien le dan pan que llore, ¿no? 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 vamos a proceder con el bike check estoy seguro que muchos de ustedes están aquí para saber qué tipo de piezas utiliza esta bmx la verdad es que no necesitamos entrar mucho en detalles ya que es una bicicleta armada esto significa que ya viene de fábrica pues básicamente viene completa es la king gap y pues tiene una tijera semicónica es acero hiten al carbón al igual que el cuadro el cuadro es 20.75 trae un poste top blog king y un manubrio de 9 pulgadas como pueden ver lo que me gustó este tipo de bicis armadas es el sistema pivotal de asientos como pueden ver el tubo de asiento se ve bastante balaz lo que no me late tanto es que los cuadros sigan trayendo este tipo de abrazaderas la neta no está tan chido los diseños los stickers están bastante cool trae unas internas mission aquí podemos ver la medida del poste el tapón de la tijera también se ve bastante cool amigos los puños como pueden ver también están chidos tapones profesionales aparte del centro tenemos los pedales king esta plataforma se me hace muy cómoda bastante chida unas palancas de tres piezas me parece que es acero hiten también o con algo de suerte quizás sean cromoli el sprocket pues no es la gran cosa amigos es un sprocket de 25 picos de acero realmente no está tan chido la cadena igual es una cadena mission no es tope de gama pero si aguanta un poco las pedaleadas como pueden ver la bici cuando yo la compré ya venía modificada venía con estos rines que la neta están bien locos son unos merit con la masita profile racing que es la modelo elite con uno de los mejores sonidos del mercado amigos esta bici suena bastante hermoso y en la parte delantera volviendo a los aros tenemos los merit que son doble capa a los paro son unos aros que se ven bastante bajas pero por otro lado la masa delantera que tiene esta bicicleta realmente no está tan chida porque no es de valero sellado eje de tres octavos normal o en cuanto a los pecs amigos yo traigo estos shadow conspiracy que la neta pues no vienen incluidos en la bicicleta pero aquí pueden ver algunos detalles de la tijera trasera del cuadro es compatible con llantas 2.50 estas son las cool por vans son 2.40 pero anterior a estas traía unas 2.50 y le entraban al cuadro sin ningún problema como todo buen cuadro de gama media debe venir con su centro mid incluido aunque el cuadro no sea de cromoli tal cual pero tiene todas las medidas de un cuadro profesional compatible con todas las piezas del mercado eso está bastante chido el costo de esta bmx suele rondar entre los mil dólares 1200 dólares dependiendo donde la compres y bueno ustedes pueden hacer la conversión abajo con su calculadora entrando a google y checando la conversión de su moneda local en dólares y bueno amigos si me preguntan si esta bicicleta vale la pena yo creo que si lo vale si estás iniciando en el bmx creo que es de las mejores propuestas que hay en el mercado para ti también recuerden que pueden entrar a nuestro sitio web ahí tenemos varias bicicletas para iniciar en el bmx a un buen precio así que abajo les voy a dejar el enlace de nuestra tienda en línea quieren una hoodie del canal justo como la que tengo yo lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar justo aquí tenemos envíos a todo el mundo así que compra la tuya